El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, dijo el miércoles que las nuevas normas de pruebas de detección del presidente Biden para los visitantes son un asunto diferente a las pruebas para los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera. Todavía tenemos el título 42 con respecto a la protección en la frontera. Hay protecciones en la frontera en donde no se tiene la capacidad, como usted sabe, de subir a alguien a un avión, que lo revisen, mirar un pasaporte. No tenemos eso allí, pero podemos conseguir cierto grado de mitigación. Y la crisis fronteriza no parece mejorar. En una semana, solo en Texas se detuvo a casi 23.000 inmigrantes ilegales de 40 países. Eso es lo que dice un informe del 2 de noviembre de las Fuerzas del Orden del Departamento de Seguridad Pública de Texas que obtuvo The Epoch Times. Los informes semanales se emiten para las fuerzas del orden y la gente en el gobierno, pero el público se mantiene en la ignorancia. En las últimas cuatro semanas en Texas, se detuvo a una media de 22.000 inmigrantes ilegales por semana. El 68% eran de países distintos a México. En base a esas cifras, significaría más de un millón de aprehensiones de inmigrantes ilegales en el último año solo en Texas. Se espera que Estados Unidos y México anuncien pronto un acuerdo para reanudar la política de permanecer en México. Esto según Fox News, citando a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. El expresidente Trump implementó por primera vez la política. El gobierno de Biden trató de ponerle fin, pero perdió las batallas legales. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Bienvenido a NTD Noticias, soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva en NTD Noche a las 10 p.m. Solo por Epoch TV, en la página web de Epoch Times en Español.